El diablo y su cara La caravana está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente El diablo y su cara La caravana está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás El hombre que se emborracha Satanás Lo zarandea, se lo lleva para el mundo y es la cosa más fea El hombre que se emborracha Satanás Lo zarandea, se lo lleva para el mundo y es la cosa más fea Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Satanás しょう etases Él se enfrá principles Viajeta Loz che relató en la luz y conocer la verdad Él se enfrá 알았어 Él se enfrá Él se enfrá Y Él se enfrá La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne se irá hacia abajo y el espíritu hacia arriba La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne se irá hacia abajo y el espíritu hacia arriba Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Después de andar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás